Hola gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Bravo y estamos en este tercer video de esta secuencia de tutoriales de Lightroom 2021. En este tercer video vamos a trabajar con lo que tiene que ver con folders, con colecciones, vamos a trabajar con los paneles, los paneles son estos que están arriba, abajo y en los laterales, vamos a trabajar con la placa de identidad, vamos a trabajar con estos modos de visualización, ya sea el grid o la lupa y eso sería, no se olviden de suscribirse al canal, dejarme un comentario, dejarme un like en el video, así no se perderán los siguientes videos que iremos subiendo poco a poco. Cuando nosotros importamos fotografías a nuestro catálogo, todas vienen a este punto, catálogo y todas las fotografías y dentro de catálogos tenemos otras separaciones, por llamarlas de alguna manera, que son todas las fotografías sincronizadas, colección rápida e importación anterior. Vean que la importación anterior tiene que ver con las últimas que importamos y es interesante esta opción de importación anterior porque una vez que nosotros importamos a nuestro catálogo, de aquí van a una colección y esa colección nos va a servir en el revelado, si ustedes ven en revelar no tenemos ninguna imagen porque para trabajar con imágenes es necesario, para trabajar desde el módulo revelar es necesario crear colecciones, colecciones que aparecerán acá y que nosotros vamos a crear acá en biblioteca, ok, no se confundan que hay dos colecciones, colección en biblioteca y colección en revelado y son las mismas, ok, las colecciones que creemos en biblioteca aparecerán en revelar, bien, vamos a empezar con lo siguiente, si yo me vengo por acá a carpeta, vean que no tengo ninguna carpeta seleccionada, esto es si yo quiero trabajar directamente con carpetas y no importarlas al catálogo, verdad, lo importante es mejor importarlas al catálogo y a partir del catálogo crear lo que son colecciones, entonces, pero vamos a ver aquí en carpetas, en carpetas es que si yo me vengo aquí al más y le digo añadir carpeta me va a llevar al explorador y por ejemplo, vean que estas fotografías yo las tengo en una carpeta llamada G y J, esta carpeta yo la seleccionaría y le doy en seleccionar carpeta y se importaría la carpeta y lo que hay dentro, correcto, y a partir de esta carpeta es que yo puedo crear colecciones, en realidad no es mi forma de trabajar porque yo trabajo de la siguiente manera, ok, importo las fotografías, ok, las importo ya con todos los detalles, palabras clave, lista de palabras clave y demás y una vez que las he importado, lo que hago es lo siguiente, me vengo por acá a crear, aquí en colecciones rápidas, creo una carpeta, creo una colección más bien y le digo crear colección, aquí le pongo G y J y dejo esto deseleccionado, ok, ya le voy a clicar esta opción exactamente y le doy en crear, al darle en crear, vean que aquí tengo la colección con cero imágenes, ok, si me vuelvo aquí a catálogo y selecciono todas las fotografías, vuelvo a verlas, ahora bien, digamos que yo acabo de importar aquí 200, 300 imágenes, pero no todas me interesan, entonces yo lo que haría es seleccionar las que me interesan y luego llevarlas a mi colección, lo puedo hacer de dos maneras, la primera es irla seleccionando con control y clic, de esta manera, ajá, así y luego las arrastraría a la colección, correcto, esa sería una manera, pero supongamos que son 500 fotos o más y que al mínimo dedazo podemos deseleccionarlas todas y después tendremos que volver a hacer ese trabajo, entonces sería muy, muy arriesgado, por lo tanto Lightroom crea una colección rápida que nosotros con solo presionar B, vean que acá se va a agregar, presiono B y vean que aquí dice que fue añadida esta fotografía a la colección rápida, si yo paso a la siguiente, presiono B, se agrega a la colección rápida, también lo puedo hacer desde este círculo que tienen las fotografías en la parte superior derecha y se van agregando a la colección rápida, ok, también de acá las puedo quitar, las puedo quitar y así sucesivamente, pero ok, digamos que tengo estas tres, luego me voy aquí a colección rápida e igual con control más A, las selecciono todas y las arrastraría a la colección que creamos, G y J, ok, ahora bien, la tercera opción para mí es la mejor, en qué consiste, voy a quitar todas estas, ya las quité de una vez y consiste en lo siguiente, ok, importamos las fotografías a nuestro catálogo, creamos una colección, pero a esta colección, una vez que la creamos, recuerden que cuando nosotros creamos una colección, nos preguntaba si queríamos establecerla como colección de destino, entonces al ponerle el nombre, le vamos a decir que sí, la queremos como colección de destino momentánea, le voy a dar cancelar porque ya tengo una y a esta simplemente le voy a decir clic derecho y le digo que la quiero como colección de destino, ven que ya se le puso un signo más, esto indica que si yo me vengo aquí a todas las fotografías y empiezo a presionar B, no se van a almacenar aquí en colección rápida, que de hecho si ustedes ven no tiene el signo más, ya lo tiene, colección, la colección que creamos, si yo presiono B, vean que ahí se va agregando, voy a seleccionar, usar esto y se van agregando, ok, paso al siguiente y presionando B la voy agregando, ok, esta, 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 ok, creo que aquí viene que no tengo, esta no la tengo y esta, y bien, ahí estarían las fotos que quiero de las 500 o de las 1000 que voy a trabajar, ahora bien, como le quito el signo más, es decir, para que ya no sea una colección de destino, clic derecho en la colección y le digo no más colección de destino, si me voy aquí a catálogo, ya vemos que colección rápida tiene el signo más, vuelve por defecto, ahora si yo me voy a revelar, vean que en revelar ya me aparecen las fotos, es porque ya tengo una colección con 5 fotografías, ok, bien, volvamos a biblioteca, aquí tengo dos fotos que están giradas hacia la derecha, si yo las selecciono las dos, vean que desde acá yo les puedo dar una a una, vean, para que roten y así sucesivamente, todas vuelven o las podemos poner de una forma vertical, bien, lo siguiente que vamos a ver es sobre estos paneles que tenemos, el superior, el inferior y los laterales, yo presiono F5, desaparezca el superior, F6 el inferior, F7 el izquierdo y F8 el derecho, eso también indica que si nosotros pasamos el puntero por una de las zonas, aparecerá automáticamente pero desaparecerá, vamos a volver con todos, F8, F7 el izquierdo, F6 el inferior y F5 el superior, bien, lo siguiente, esta placa de identidad, esta placa de identidad yo ya lo cambié en realidad, porque si yo le doy aquí en clic derecho, vamos a hacer clic derecho y me vengo aquí a editar placa de identidad, él normalmente viene de la siguiente manera, viene así, viene con nuestra identidad que nos asigna Adobe desde nuestro plan, pero si yo despliego, le digo que quiero Lightroom Classic, me lo pone ahí, pero si yo le digo que quiero un nombre personalizado, me abre esta ventana, que es desde donde yo lo puse, aquí para hacer cambio, tenemos que ponernos delante y hacer un cambio, si queremos cambiar el tipo de letra, la fuente, el estilo, tenemos que reflejarlo así y buscar nuestro tipo de fuente, el estilo, el tamaño de fuente y el color, si fuera el caso, en mi caso lo voy a dejar así, porque me gusta ese color que trae, aparte de eso, si nosotros queremos poner una placa como esta que aparece aquí en el lado superior derecho, lo debemos hacer desde acá y vean que aquí nos dice que hagamos clic aquí para arrastrar la imagen que vamos a utilizar, en realidad a mí no me gusta esta opción, porque la imagen que nos pide Adobe tiene que ser muy, muy pequeña, que a simple vista prácticamente pasa desapercibida, en lo personal no me gusta, por lo tanto yo prefiero el texto, pero si ustedes prefieren hacer la placa pueden diseñarla en Illustrator o en Photoshop y luego le dan aquí en buscar archivo y la buscan y la importan, yo lo voy a dejar con el texto porque es mi forma de preferirlo. Bien, y por acá al lado derecho tenemos las opciones para cambiar la letra o la fuente de estos módulos, cambiar el estilo, cambiar el tamaño de fuente y cambiar los colores, ¿ok? Vean que por ejemplo, si yo le doy aquí en cursivo, vean el cambio, si yo le doy en negrita, vemos el cambio, yo lo bajaré en normal, el tamaño de fuente en 18 y estos dos colores indican, bueno, el blanco indica el enlace activo y el gris indica el enlace inactivo, ya ustedes deciden qué color le quieren poner, pero eso es placa de identidad, la voy a dar en OK y volvemos por acá. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos acá una vista en grid, vean estas opciones que tenemos abajo, ¿ok? Estas opciones que tenemos, esto indica que podemos visualizar las imágenes en cuadrículas y lo podemos trabajar con la letra G, esta vez si queremos visualizarla en modo lupa, que es uno a uno, vean que al trabajar en lupa, en modo lupa, podemos ir visualizando, pasando con las direccionales y haciendo el cambio o el giro o la rotación más bien de nuestras imágenes. Ok, en mi caso voy a volver aquí a cuadrículas porque lo siguiente sería explicarles qué significa XY y XY significa el antes y el después, eso no lo vamos a ver ahorita porque sería hasta el módulo revelar. Vámonos aquí a metadatos, vean en metadatos que tenemos, si yo selecciono una imagen, una imagen, vean que aquí aparecen los metadatos IPTC y en los metadatos IPTC, ¿qué tenemos? Lo que ya definimos aquí en metadatos, ¿se acuerdan que trabajamos aquí en editar ajustes preestablecidos? Aquí los creamos, ¿se acuerdan? Y creamos copyright EB. Bien, pues eso ya me aparece al seleccionar cada una de las imágenes, es decir, que al exportar una de estas fotografías irá impreso todos estos datos, estos metadatos más bien, que hemos definido. Vean que por acá dice ajustes preestablecidos, ¿qué ajustes preestablecidos? Bueno, los que definimos, copyright, EB. Es decir, si los queremos quitar a esta fotografía, le damos en ninguno, pero en mi caso lo voy a dejar tal cual. Ven aquí que aparece el nombre del archivo, como lo indicamos. Aquí aparece el estado de metadatos actualizado, no ha habido ningún cambio. Y aquí tenemos datos del creador, edu, encargo, fotógrafo, dirección, ciudad, provincia, teléfono, correo, sitio web. Estos otros datos no los llenamos, por tal razón aparecen vacíos, pero si nos vamos al final aparecen los datos de la fotografía. Ya vean, con copyright dice todos los derechos reservados para mayor información, etc. ¿Ok? De esa manera hemos llegado al final de este tercer video tutorial. Les invito a que se suscriban al canal, que me hagan un like, que dejen algún comentario. Y nos vemos en el siguiente video en el que vamos a trabajar con formas de clasificación. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!